¿Trabajando en otros clubes? No, yo, bueno, yo soy técnico de ATFA, de la sección del Jujuy, de la primera promoción. Yo ejercía o ejerzo en la liga de profesionales, digamos, y tengo equipos. Y en el 2022 me convocó un equipo que recién iniciado a Femenino, y de ahí dije, bueno, me vuelco al Femenino directamente. ¿Y le gustó la primera vez? Sí, 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 me encantó, me encantó, y así que estamos en eso. Hay que lidiar con la mujer, ¿no? Sí, sí, porque es como empezar de cero, ¿no? Por ahí con el fútbol masculino es un poco más fácil, pero digo, es un desafío y es un poquito más de trabajo también. Sí, un poco más de trabajo, el desafío es como en todo equipo, ¿no? Sí. Pero no hay nada en particular con las mujeres, sino hay que saber llevarlas, llegarles, y ese es, digamos, lo que trato de hacer con ellas. Y digo, presentó proyecto, lo habló con Matías, no lo dudó en instante, digo, un club reconocidísimo de la capital y de la provincia también. Así es, se habló con Matías, llegamos a un acuerdo y le dije, vamos, vamos, me animo, vamos, el club necesita, así que estamos ahí. ¿Y cómo vienen siendo los primeros días? Porque hace muy poquito han arrancado las inscripciones, por supuesto, o para que las chicas que están viendo se pueden sumar a Ciudad Nieva. Sí, la convocatoria, bueno, empezamos el martes, ¿no? Sí. Porque teníamos que largar, y bueno, lamentablemente, no, lamentablemente, pero la fiesta, la fecha y todo eso, sí. Así que, bueno, día fijo todavía no tenemos, entonces, hicimos hoy, estamos de nuevo, está el profe ahora que está conmigo a cargo, está en el club ahora con las chicas que citamos hoy. Bien. Y estamos esperando que las chicas se animen, se sumen, es como yo le digo a las chicas, ellas ya dieron un paso al animarse a jugar al club, ahora tienen que seguir caminando, o sea, ya empezaron y hay que seguir. Y eso es lo que yo trato de decirle a las chicas, de que sigan en el camino. Por ahora en el club, están entrenando ahí. Ahora en el club, por ahora en el club. Bien. Ricardo, digo, es empezar de cero porque no queda ni una base de jugadoras, no es que ustedes vienen ya con 10 jugadoras que pueden estar trabajando con ellas. Nada. Es convocar de nuevo. Sí, es así, es convocar, por eso le digo a las chicas, a la audiencia, que se animen, que se lleguen al club, que averigüen, que vamos a estar ahí, no tengan miedo, hay que animarse a jugar. Aparte llega un club con tantas condiciones de inicia, de estructura, de sobra, amplio. La verdad sí que el club está muy bueno, a ver, las chicas en estos momentos van a tener su vestuario exclusivo para el femenino, la infraestructura, la cancha está cortada del césped, hay luces, o sea, material para trabajar también está. Así que tenemos todas las condiciones para que surja o resurja el club ciudadano en cuanto al femenino. Está bueno. Ricardo, ¿cómo han diagramado, seguramente vos y con otro profe, esta primera etapa? ¿Cómo van a ser los primeros entrenamientos? ¿Es una suerte de pretemporada, podemos decir? Sí, una mini pretemporada. Yo estoy con el profesor Ricardo Rodas, él está, sería mi ayudante campo, preparado físico. Estamos los dos. Tenemos una mini pretemporada, a ver, no hay nada específico todavía en sí, sino de que queremos que las chicas que lleguen al club se sientan, se sienten y se identifiquen con el club y recién vamos a alargar nosotros lo que es ya el trabajo duro pensando en la liga juguete. Bien. ¿Y cómo se genera ese sentido de pertenencia? Como te dije hace rato, yo creo que... Porque hay que contagiar todo eso, ¿no? Exactamente. Yo creo que una vez que las chicas están en el club, uno como técnico tiene que saber llegar y ese es el punto mío, digamos, es llegarle a ella y hacerla sentir, no una más, sino alguien que está en un club importante de Jujuy, ¿no? Esa es la meta, la idea. Pero además, decíamos recién Ricardo, fuera de micrófono, por ahí se hace más difícil porque, bueno, incluso vos nos comentabas, ¿no? Hay un profe que llega a un club y cuando se va, se va con todas las chicas, o sea, las chicas lo siguen al profe en vez de seguirlo al club. ¿Pasa lo mismo? O digo, ¿es difícil poder retenerlas para que encuentren ese sentido de pertenencia? Sí, yo creo, mira, o sea, yo pienso, ¿no? De que las chicas van con el profe porque juegan y el profe lleva a las chicas, o sea, el profe le dice, vas conmigo al club, vas a jugar, no vas a ser suplente, vas a jugar. Entonces, las chicas quieren jugar, ¿sí? Entonces, no llegan a tener ese sentido de pertenencia hacia el club o a donde estén. Entonces, van deambulando club en club. Ese es el objetivo, entonces. El objetivo nuestro es eso, sí, de que las chicas que lleguen a club, se queden en el club, tengan sentido de pertenencia en Nieva, esa es la idea. Ricardo, ¿todas las edades? Porque ustedes también van a arrancar con una escuela, la escuelita. Sí, más adelante la idea es arrancar con una escuela de fútbol femenino. Que a partir de cinco años, seis. A partir de los cinco años en adelante, este, así que, sí, estamos en eso. Bien. ¿Se va a seguir sumando gente, digo, al cuerpo técnico? Sí, para la escuelita, para todo eso, sí vamos a... ya tenemos dos profes entrevistados. Una vez que nos acomodemos con los horarios y todo eso, ya la arrancamos. Claro, yo digo, acá también hay una doble intención, más allá de potenciar el fútbol femenino en el club. Digo, son las multas que se le genera a un club tan importante en la Liga Jujeña, porque acá es condición sine qua non que haya fútbol femenino para la competencia. Así es, el club, bueno, pagó la multa del año pasado y este año la prioridad del presidente y de Gustavo Barabale, que es el gerente, es que no vuelva a suceder lo mismo, digamos, que el club no pague multa. Por eso apostaron al fútbol femenino a un 100%. Bien, acá estamos viendo algunas imágenes, ¿no? Eso es seguramente cómo has empezado. Sí, ese es el inicio con un equipo de fútbol que yo tenía, dirigía un equipo de fútbol, La Rústica. Sí. Con ella iniciamos, jugamos en la Liga Profesionales, salimos, obtuvimos Copa de Bronce y el año pasado Copa de Plata. Así que, bueno, inicié con las chicas. ¿De ahí alguna va para Nieva o te la llamaste? Estoy en conversación con varias. Bien. Están en carpetas. Se tienen que animarse. Yo creo que, a ver, el problema de que no se van las chicas del club son los torneos. Los torneos que organizan en diferentes clubes, canchas. Las chicas, eso le cortan, digamos, la carrera o la intención de las chicas que vayan a los clubes. Porque no permiten gente que sea federal. Claro. Entonces, es un problema. Un problema. Ricardo, una vez que pase el carnaval y que vuelva todo a la normalidad, digo, planificación de una pretemporada o una mini pretemporada, como bien decía, ya seguramente con horarios establecidos. Sí, ya tenemos. La semana que viene, bueno, estaríamos miércoles y viernes desde las 20 horas en el club. Bien. Las chicas que se quieran presentar, cualquier edad. Cualquier edad la estamos esperando. Ya sea que sepan o no sepan jugar, nosotros estamos para enseñarles, estamos para brindarles todo nuestro conocimiento para que les siga gustando el fútbol femenino. Bien. Ricardo, ¿con qué club te encontraste? No, porque recién, bueno, como que decía, es un club que ha crecido mucho, pero digo, ¿ya conocías algo de Ciudad Nieva? ¿Es la primera vez? No, conocía, o sea, por lo que iba a jugar al fútbol, todo eso, entrenaba ahí con las chicas también. Sí. Y cambió un 100% en lo que es infraestructura, está todo modernizado, todo aquí que la verdad tiene todas las condiciones para ser, o como es un club de Jusquín, ¿no? Grande. Claro, claro. Además tengo entendido que también les han comprado pelotas nuevas, conos, las tortuguitas. ¿Qué haces de brindar elementos deportivos si tienen? Tenemos elementos deportivos, todo exclusivo, lo que es para el fútbol femenino. Matías hizo muy buena distribución para lo que es escuelitas, inferiores y fútbol femenino. Bien. Así que tenemos de todo. ¿Hay optimismo o tiene optimismo de resurgir o que resurge esta actividad en el club? Sí, soy muy optimista, por eso acepté el desafío. La verdad que el optimismo que llevo es eso, siempre hay que dar, como repito, la frase mía es esa, ya dieron un paso, hay que caminar. Claro. ¿Y cómo ve la competencia, Ricardo, el fútbol femenino en general aquí en Jujuy o sobre todo en la Liga Jujeña? Y en la Liga Jujeña, o sea, muy bien, sí, hay chicas muy buenas, los clubes están trabajando muy bien y la verdad que es reconocido, ¿no? El fútbol femenino en Jujuy o en el norte, en el caso de Palermo, digamos, que ganó todo el año pasado. Muy bien, la verdad que muy bien. Y además tenemos jugadoras como Camila Mancilla, ¿no? Que hoy por hoy una Jujeña que va a ir a la selección argentina. Hoy está convocada, sí, hizo tres goles, creo, ayer. Sí, el hat-trick, 6-1 con Ferro. Bueno, ahí está. Así que ojalá que sacan muchas más mancillas. Sí, ojalá, y hay. Hay potencial, ¿no? Hay potencial. Hay que trabajarlo nada más. No se animan nomás las chicas a dar ese paso que yo les digo que les falta, hay varias que no están, como yo les dije a una en especial, les dije, no estás vos para jugar en la Liga Jujeña, estás para más y no se animan. Bueno, Ricardo, la invitación, el paso también está dado de haber venido acá, de fundir la actividad, de que crezca, de que se animen las chicas, de que se acerquen al club y éxitos en este desafío. Bien, muchísimas gracias. Invitamos a todas las chicas de cualquier edad para que se sumen, se lleguen al club Nieva el miércoles a las 20 horas. Estamos esperando ahí para que lleguen y disfruten lo lindo que es el fútbol. Ahí está. Gracias, Ricardo. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, Ricardo Ibañez, coordinador de fútbol femenino del Club Ciudad de Nieva, 20-17 minutos en todo el país. Última pausa, Lali Espósito estrenó Mi Fiesta, en el video aparece Peter Lanzani. Me voy con el DJ. Última pausa y ya volvemos. En la pista quiero pao, 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 pao. Y en el cuarto una red con four to the floor. Yo le pido y me da pao, 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 pao. Pao, 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 pao. En la pista de la tienda y pao. Pao, 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 pao. En la pista de la tienda y pao. 6 a.m. sale el sol y él me llama. No le alcanza a querer más. Toda la noche está.